Lo personal es toda una experiencia nueva y la verdad que es un placer poder estar compartiendo una sesión y presidiendo una sesión con los colegas consejeros que venimos desde hace un tiempo debatiendo diversos temas dentro de lo que es el Consejo Superior. Con algunos temas de importancia, como es el caso por caso del ajuste presupuestario de las becas de ayuda económica para alumnos y alumnas de la universidad. Sí, hemos aprobado la propuesta que ha presentado la Secretaría de Bienestar respecto a ajustes en montos de dinero de las becas para discapacidad y para estudiantes que están becados en la universidad. Y también se ha aprobado, finalmente se le dio curso a un informe de la Comisión ADOC que estudió justamente la colocación de un mural de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba relativo a un tema trascendente para los argentinos que tiene que ver con aquello que pasó en la dictadura militar de 1976. Sí, sí, fue analizado por una comisión ADOC que tiene el Consejo Superior, una comisión ADOC que analiza todas estas posibilidades de incorporar murales o recordatorios dentro de los espacios públicos de la universidad y ha sido votado favorable. Se va a desplegar un mural sobre madres embarazadas y madres que han desaparecido sus hijos en la última dictadura militar. Ese mural se va a desplegar en el pabellón 4, en el hall del pabellón 4. Y bueno, es una propuesta que surgió del Observatorio de Hechos Humanos y bueno, que fue contemplada por esta comisión ADOC y aprobada por el Consejo el día y la fecha.